Como veis no hemos elegido el mejor día para grabar un vlog Alerta naranja por tormentas en toda la comunidad valenciana Y nosotros teníamos que grabar ahí fuera, en plan guay y tal Y al final hemos tenido que grabar gracias a una cafetería Nos vamos a Chativa a ver al Castellón Por tres razones muy simples La primera, para descubriros la tercera división, las catacumbas del fútbol español Lo más bajo del fútbol que yo he vivido durante seis años como narrador del Castellón Y que creo que os puedo contar de una manera diferente La segunda, como homenaje al Castellón Equipo que está pasando muchas dificultades, que es mi equipo, que luego os iré contando Y que está segundo Y la tercera, porque el Olympique de Chativa es el equipo menos goleado de toda España Y el Castellón es segundo y el Olympique es primero O sea, partidazo por la cima de la clasificación Yo creo que más adicientes no podemos tener Ya estamos en Chativa No llueve mucho y me he mareado bastante en las últimas rotondas Porque no nos hemos aclarado mucho para llegar Camp de fútbol de la Murta Ahí está Estamos al lado Y ahora vamos a comer un poco Porque hay hambre Y el Madrid ha empatado Igual vemos hasta la prórroga Bueno, Eloy Pase lo que pase con esto ya hemos ganado Ya hemos ganado Es que podemos decir, la verdad Hemos ganado tres vídeos iguales Y Eloy nos aclaraba Estamos probando la soparrada Es una cerveza de aquí Que se hace aquí en Chativa Que fue nombrada como una de las mejores cifras de aquí Y está realmente buena Y la recomiendo O sea, que los que vengan a Chativa Probad la cerveza y vengan a comer aquí Porque se come muy bien Bueno, ya hemos comido Hemos comido de 10 Increíble Aquí en el túnel de la Tapa En Chativa Increíble Buena comida Bueno, vosotros habéis comido Un entregot que estaba delicioso, ¿no? Sí No me mováis la cabeza Que no se os ve, cabrones Y nosotros un arroz El hoy que hemos estado al arroz Flipante Y el túnel de la Tapa En serio Muy buen descubrimiento Porque no había estado nunca en Chativa Buena birra Buena comida Y ahora ganar Ya estamos en el campo de la murta Un datito Bueno Aquí Hace dos años No ganó el Real Madrid Jugaron Olimpiade Chativa Contra el Real Madrid En Copa Madrid vino Modric Benzema Ramos Casillas Y no ganó Ganó el Bueno, no 0-0 0-0 Pero oye Un equipo de segunda B Contra el Madrid Que no gane el Madrid Además que ese año Fue campeón de la Champions Cuidado Vamos ahora por la segunda Acreditaciones Y después dentro Grabamos la entrada Y tal Porque yo no estaba nunca aquí Y me apetece ver este campo Que tiene mucha historia Aquí en el En el fútbol y tal Y lo dicho A ganar A ganar A ganar A ganar A ganar Ya estamos en La murta Aquí Como os he dicho hace un momento El Real Madrid No pudo ganar Olimpiade Chativa 0-0 Hace dos años Es el estadio Del equipo menos goleado De España Uno de los cuatro equipos De tercera Que no ha perdido Un partido difícil Un partido difícil Un estadio bonito La verdad No lo conocía Bastante Buena grada Se espera afición Me imagino también Y una victoria del Castellón Que lo estoy diciendo mucho Y a ver si se cumple Oye La murta Acabo de marcar el Olimpiade Chativa El 1-0 Un spiste en un corner Y 1-0 Está lloviendo muchísimo Y va a ser un partido La verdad Muy muy complicado Vamos a ver Bueno Descanso en Chativa Llueve una barbaridad No pinta nada bien las cosas Pierde 1-0 el Castellón Mal partido Mal contexto Mal todo Y ahora encima Hay que ir al baño Acojonante como llueve El balón se queda parado Y han sacado un corner Que el árbitro no quería dejar sacar Porque hay un palmo así de agua Y ha sacado un corner chimo Y el balón Es que no ha salido del corner Yo tengo miedo De que lo suspendan Y si lo suspenden A partir del minuto 75 Se acaba el partido O sea que Pinta mal la cosa Partido suspendido Se ha suspendido el partido Está lloviendo la de Dios Y pues nada Nos hemos venido para nada Hace un frío de la leche Me han tenido que dejar una bufanda Porque si no Aquí nos constipábamos Pero es que es impracticable No sé si lo veis Si hay alguna pelota o algo Pero el balón no rodaba Los jugadores no podían correr Y en fin No sé cuantos vlogs Habrá de partidos suspendidos Pero por lo menos Hemos sido originales Como estamos viendo el partido He pillado aquí a Javi Zarzo Y a Alex López Del Castellón Y les he dicho que Oye, ¿por qué no hacemos un reto De estos de pegar al larguero O unos penaltis o algo? Y contra mí O sea, me van a machacar Pero bueno El que pierda Puede hacer algo Ya lo pensaremos Lo pensaremos ¿Parece bien? ¿Vamos? Ya lo terminamos Venga Pues en las próximas semanas Con estos dos reto Guay Ha sido completamente imposible Grabar dentro del estadio Hay un palmo de agua En el centro del campo Pero increíble Que los jugadores O sea, me ha dicho un jugador Que ha metido la bota Y le ha llegado hasta el tobillo Lo del agua es increíble Y bueno Pues se va a tener que reanudar A partir del minuto 10 De la segunda parte O sea que quedan 35 Yo no sé si voy a venir Porque no sé si valdrá la pena Pero El importante partido Contra el líder Al final se ha quedado En el océano Atlántico En el campo de la Murta Gracias por haberlo visto Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Y atentos a eso De Javi Zarzo y Alex López Porque os va a gustar Hasta luego